El municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, en cooperación con instituciones municipales como son la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EMOP y Empresa Eléctrica Quito-ECU, en su afán y compromiso con la ciudadanía, entrega la rehabilitada Calle Loja en el popular sector de San Roque. Los trabajos efectuados responden a una problemática que ha sido marginada por varias administraciones anteriores, pero la actual administración, en su empeño de mejorar los niveles de habitabilidad de este espacio público, empezó con los trabajos de intervención urbana. Con un presupuesto de alrededor de 70 mil dólares, este popular sector se beneficia de iluminación, soterramiento de cables, asfaltado, arbolado y con la colaboración del colectivo neural Industrias Creativas, se pintó unos bellos murales que representan la vida cotidiana de la población de San Roque. Con un presupuesto de la población de San Roque. Con un presupuesto de la población de San Roque. Con un presupuesto de la población de San Roque. Con un presupuesto de la población de San Roque.